¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? ¿Quiénes son los ideólogos de la derecha? ¿Quiénes son esos personajes que definen valores, principios, en los cuales tendría que basarse una estrategia, acciones concretas, con la intención precisamente de alcanzar resultados en este largo, complicado periplo electoral? Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, Enrique Krause, Carlos Alarraqui, Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, Consuelo Saizar, Roger Bartra. ¿Cuántos de estos personajes durante muchos, pero muchos años, se dijeron defensores de la democracia? ¿Se la misma? ¿Cuántos de ellos, en sus diversas narrativas y discursos, hablaron de la defensa de las instituciones? Pero todo desde un púlpito, todo desde un lugar muy lejano a la realidad de un país, en donde justificaban y normalizaban, incluso legitimaban, acciones de gobiernos corruptos, de gobiernos criminales, de gobiernos que hundían cada día más a la mayoría de los mexicanos y mexicanas en las desigualdades y en la pobreza. Personajes que hablaban muy mal uno del otro y que se cuestionaban precisamente a ellos mismos y que incluso se sabía perfectamente quiénes habían creado organizaciones, quiénes habían creado diversos movimientos supuestamente en favor de las víctimas, pero para enriquecerse a costa realmente de ellas. Personajes de la llamada y ponderada sociedad civil como María Elena Morera, como Isabel Miranda de Wallace, quienes fueron cómplices de Genaro García Luna y de todo lo que sucedió en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que convirtieron el tema de la seguridad en un verdadero negocio. Paladines como Claudio X González, quien asumió la supuesta defensa de la educación pública, el ataque directo a lo que él definió como los intereses magisteriales perniciosos, perversos, que dañaban el futuro de millones de niños y de niñas, que de la mano de Televisa lanzó diversas campañas precisamente en contra de los maestros, pero jamás, jamás tocando realmente al casicazgo sindical y que cuando lo hizo tuvo solamente la intención de tener el control absoluto, no por el beneficio de la educación pública, sino para el control de la misma, para perpetuar la pobreza académica, para perpetuar la ignorancia, para perpetuar el atraso en cada uno de los planteles que cada día y cada día que pasaba recibían menos atención por parte del Estado en sus necesidades más óptimas y prioritarias. Sí, era precioso hablar de enciclomedia, era precioso hablar de internet, era precioso hablar de la tecnología como punta de lanza para ayudar a que los jóvenes mexicanos estuvieran a la par de los estudiantes de escuelas privadas, pero no se hablaba de que en muchas de las escuelas no había ni siquiera electricidad, que en muchas de las escuelas los maestros lo que pedían eran pupitres, que en muchas de las escuelas lo que se pedía era alimento para que los niños y las niñas pudieran desayunar antes de ir a los libros. Todo era simplemente estridencia, desde aquellas voces que defendían la libertad, la democracia, hasta aquellos que luchaban en contra del crimen organizado y a favor de las víctimas y sin olvidar por supuesto a los a las heroínas y a los héroes de la educación. Ayer este grupo intelectual que está en este en esta especie de cofradía de donde han mamado durante muchos años y que han creado una élite que de verdad se siente por encima de la mayoría de los mexicanos y mexicanas, quienes de verdad se sienten como una especie de consejo de sabios, quienes saben todas las respuestas a nuestro país, quienes saben perfectamente cada una de las soluciones que se tiene que implementar ante las graves problemáticas que nos aqueja, pero que durante décadas no han pasado de ser recetarios con permiso. Ayer este grupo de intelectuales, como se como se definen, dio un paso más al vacío, un paso más al cinismo en pocas palabras. 250 personajes de esta casta se manifestaron a favor de Xochitl Galvez y tienen toda la razón en hacerlo. Me parece que es hasta honesto que dejen de mentir y que dejen de tratar de ubicarse como personajes de izquierda o socialdemócratas o personajes comprometidos con la justicia social, cuando lo que son, son defensores precisamente del estatus quo. Hablamos de Roger Bartra, hablamos de Ángeles Mastretta, hablamos de Enrique Krause, hablamos de Francisco Berners de Castro, hablamos de Margarita González, hablamos de Héctor Aguilar Camín, quienes obviamente, obviamente tienen un vínculo directo con anteriores administraciones, quienes de una u otra manera fueron beneficiados directamente por el salinismo. Ellos insisten en que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es un dictador, es un autoritario y, por lo tanto, la victoria de Claudia Sheinbaum genera un enorme, pero enorme temor en cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque amenaza la democracia que supuestamente han ayudado a construir, cuando en realidad lo que ellos han construido ha sido simplemente una oligarquía. Lo que ellos han fomentado es un gobierno de ricos, de los cuales ellos se convierten en los bufones académicos, en los bufones letrados, en los bufones que leen los libros al compás precisamente de la orden por parte del oligarca. Xochitl Gálvez en el evento dijo que con el plan C del presidente de la república quieren apoderarse de todo, de organismos como la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de la Unión y los organismos electorales. Esa es una gran mentira por parte de Xochitl. El plan C lo que haría es aprobar diversas reformas, es cierto, pero ojo, aunque no lo lograran, en la Suprema Corte de Justicia la 4T tendrá la oportunidad de nombrar a nuevos ministros próximamente y habrá una mayoría entonces de este movimiento en el máximo tribunal del país. Por lo tanto no se requiere ni siquiera el plan C para estos nombramientos que podrían llevar a una reforma al poder judicial sin tanto vericueto como ha planteado la oposición. Si la gente decide votar a favor de una mayoría, mayoría en el Congreso, es porque la oposición no les dio ninguna razón válida para que la gente pensara distinto y les otorgara el beneficio de su confianza después de años de traiciones y traiciones y traiciones. Se habla de los órganos electorales. Seamos muy claros y precisos en esto. Por supuesto que hay gente que ha dado su vida por la democracia, hay gente que ha luchado por la misma, hay gente que ha peleado por cada uno de estos derechos, pero lamentablemente las instituciones nos han quedado a deber en cada uno de estos cimientos. Son instituciones moldeadas al régimen neoliberal, instituciones diseñadas sobre todo para malapariencia, para creer, para hacernos creer que se vivía en una democracia cuando en realidad respondíamos a otro tipo de intereses. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Los académicos e intelectuales afirman que Xochitl es la única que puede detener la corrupción política, la creciente inseguridad. Se mordieron la lengua o de plano ya se tragan su sangre con mucho gusto por el enorme cinismo que los que los define. Hablar de corrupción, detener la corrupción cuando tiene a Alejandro Moreno como uno de sus principales alfiles, a Marco Cortés que se reparte notarías públicamente, combatir la corrupción cuando tiene como uno de sus consejeros de seguridad a Francisco Javier García, cabeza de vaca, cuando Ricardo Anaya se presta ufano a regresar al país. Eso es combatir la corrupción, señores académicos e intelectuales o simplemente es perpetuar privilegios y pago de favores a cada uno de ustedes. Dicen estos académicos y su candidata que el país está dividido, está polarizado y es culpa del presidente de la república y es porque Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, como una construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos y los que no aceptan imposición ideológica son traidores a la patria. No voy a negar que vivimos en una época en donde tristemente y dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente en muchas ocasiones, no toda, pero en muchas ocasiones, cree que la verdad es lo que acomoda a su propia visión de las cosas. Eso es cierto, pero hay otro sector de la población, un sector mayoritario, que es lo que estos personajes no entienden, que no se trata, no se trata en ningún sentido de que haya una imposición ideológica, sino un convencimiento por el buen gobierno que se ha hecho, que ha cometido errores, sí, por supuesto, que hay claroscuros, sí, que hay cuestiones que mejorar, claro, pero ha sido mejor que otros y ha logrado el respeto y la confianza de muchos sectores olvidados por esos gobiernos representados y defendidos por estos intelectuales, en pocas palabras, hablan, gracias, perdón la interrupción, hablan de la polarización, el país está polarizado social y económicamente por esa oligarquía a la que ellos defienden, por esa élite en la que ellos precisamente han puesto cada una de sus esperanzas, esa élite que los ha mantenido durante mucho tiempo, esa élite fue la que dividió al país entre ricos, pobres y más pobres, porque así le conviene una sociedad jerarquizada, no fue el presidente, el presidente lo que hizo fue visibilizar esa problemática y eso les duele y les duele mucho porque ahora de frente se les dice que ya no son el gran Enrique Krause, sino el panfletero Enrique Krause, que ya no es el gran Héctor Aguilar Camín, sino que es el porrista Héctor Aguilar Camín, que ya no es la gran e inmaculada Denise Dresser, sino es la incongruente Denise Dresser, que ya no es el maestro Roger Bartra, sino que es el acomodaticio Roger Bartra, entonces claro que eso para personas soberbias y ególatras les duele, pero más les duele y tendrían que aceptarlo, que nadie los escucha, que son irrelevantes, que llegan a su propio target y ese es uno de los grandes errores cometidos por esta oposición soberbia, que jamás le interesó conquistar más allá de su círculo cercano o simple, no supo cómo hacerlo, porque sus tácticas y sus estrategias son ambiguas, son anquilosadas, perdóname usted, están rebasadas por la realidad, porque los rebasaron completamente por la izquierda y ellos en su enorme, enorme soberbia, enorme amor al espejo, no se quisieron dar cuenta, abandonaron a una sociedad en su mayoría, la dejaron de escuchar, dejaron de preocuparse por ella, los intelectuales dejaron de ser representantes de ella y se convirtieron en un grupo de corifeos al servicio precisamente de la monarquía, región México, región PRI y región precisamente PAN. En esos, en esas reuniones, en esas cenas de Oropel, confirmaban día a día cómo perdían su dignidad, cómo perdían su credibilidad. Hoy no les alcanza y no les alcanza simple y llanamente porque nunca han construido nada para que así sea. Por eso están enojados, están frustrados, están violentos, están intolerables, están agresivos. Vea usted las reacciones de cada uno de ellos, ¿no? Por un lado, Carlos Loret de Mola, mintiendo como acostumbra, asegurando que Andrés Manuel López Obrador era parte del PRI en la matanza de estudiantes de 1968, maniqueando, manipulando la verdad de una forma vergonzosa, pero hasta cierto punto digna de su carrera periodística. De entrada en el 68, López Obrador tenía 15 años y aunque se hubiera registrado como militante, la realidad es que no tenía peso alguno en el único partido, en el partido hegemónico que existía e incluso muchos estaban registrados en el PRI y no por eso avalaron las masacres del 68 y del 71. Incluso al interior del PRI hubo movimientos precisamente de aquellos sectores que se definían como de izquierda y que fueron en contra de estas decisiones y fueron aplastados por los mismos gobiernos, gobiernos en turno. Hablemos claro de el señor Jesús Silva Herzog, ¿no? Quien abiertamente con Lorenzo Córdoba tachan a Claudia Sheinbaum de autoritaria, de tener el germen del autoritarismo ya en sus venas, en el ADN de Morena. ¿Por qué razón? Porque dio respuestas firmes, porque habló de que no le interesaban los gobiernos de coalición, sino que le interesaba hacer política con el pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar si el pueblo te da la mayoría y responder a lo que el pueblo te está diciendo y no llegar a pactos vergonzosos como los que consiguió Enrique Peña Nieto con esos pactos por México que lo único que hicieron fue precisamente entregar los recursos naturales a nuestro país, de nuestro país a los extranjeros? ¿O qué me dice Héctor Aguilar Camín, totalmente furibundo, fúrico, diciéndole mentecato a Jorge Álvarez Maínez por el hecho de que no declinó, diciendo esta señora, ¿no? En torno precisamente a Claudia Sheinbaum, humillándose de una forma verdaderamente degradante hasta para este personaje. Para ellos, la soberbia de Claudia Sheinbaum es el principal ejemplo de por qué Xochitl es la candidata, porque Xochitl, dicen, es parte de nosotros, porque Xochitl representa la esperanza, representa la oportunidad, representa el optimismo, representa la sencillez. Xochitl, que ellos saben perfectamente, no tiene ningún peso en su campaña. Xochitl, que es un cero a la izquierda, y que es manipulada por los partidos políticos. Xochitl, que lo que representa es el control por parte de grandes empresarios nuevamente del gobierno, empresarios que pagan los sueldos de cada uno de estos personajes. Pero ¿qué tal Alfonso Zárate? Este hombre que era un analista respetado, gente incluso, el maestro José Gutiérrez vivó, y que dice, la concentración de esta mañana, en referencia a la María Rosa, le entrega a Xochitl y Galvez una fuerza excepcional, el respaldo a una sociedad civil que es el pueblo, pero no el conformista. ¿Qué tal? No el conformista, no el acarreado de la cultura del dame y del ya ni modo, sino el que porta una cultura cívica y valores democráticos. La superioridad de la casta. ¿No les parece? Esta casta que de verdad sienten que todos los demás que votan o tienen una simpatía sea de morena, son una bola de conformistas, son gente acostumbrada a extender la mano e ignoran la manera como sus partidos, porque la María Rosa es la marea del PRI, PAN y PRD, entonces sus partidos y su candidata justificaron durante décadas el manejo aquí sí clientelar de recursos y de programas sociales. Algo que cambió con un detalle que a estos hombres les encanta ignorar. ¿Por qué? Porque votaron en contra, que es convertir a los programas sociales en derechos constitucionales. Y finalmente, ¿qué tal? El señor Carlos Alarraqui insultando, tachando de pendejo, de mierda al presidente de la república, burlándose de él, asegurando que los van a chingar, asegurando que les van a robar la elección y preguntándole alito si están preparados para pelear el voto, si están preparados para salir a la calle? Con esa furia de una élite golpeada, una élite que se sabe derrotada y que en voz de Vicente Fox ya lo dijeron, no se van a dejar y no van a aceptar la derrota por más que quieran justificarlo en la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pregunta alito si van a defender la democracia. Alito, con ese léxico y ese lenguaje Carlos Alarraqui, que no se espanta a nadie, pero que sí demuestra precisamente la enorme hipocresía de este y de otros personajes que cuando se trataba de golpear y defender a su cuatelón en su Córdoba, entonces el INE no se toca. Pero cuando el INE les pone un alto y les exige comportarse como no acostumbran, que es dentro de la ley, entonces el INE ya es una porquería. Y Guadalupe Tadei es una vieja, es una vieja vendida. Ellos se quejan de que son llamados traidores a la patria porque dicen no pensamos igual que Morena y eso genera precisamente que el presidente nos ubique en ese tenor. No, señores, no, señoras. Refiriéndonos a los políticos, ya lo dijimos el otro día, son traidores a la patria porque entregaron los recursos naturales, empresas extranjeras para su beneficio propio, porque no hubo ningún beneficio para el país. Son traidores a la patria porque entregaron la minería a empresas que nos han saqueado durante décadas. Son traidores a la patria porque entregaron el agua a empresas extranjeras también que hoy por hoy están generando una crisis hídrica en nuestro país. Son traidores a la patria porque defienden todos y cada uno de estos intereses antes de defender el de los mexicanos y mexicanas que en su mayoría tendrían que importarles. Son traidores a la patria porque permitieron que la DEA y la CIA convirtieran a México en un cementerio. Generaron una estela de sangre brutal solamente para mantener el negocio que administran estas agencias en materia de droga. Por eso son traidores a la patria. Son corruptos, son inmorales, son detestables porque se han aprovechado precisamente de diversas circunstancias para ponerle el pie a las personas porque son racistas, porque son clasistas, porque son personas que ven al lado totalmente, totalmente como alguien menor. Porque hay muchos pobres de derecha que increíblemente por su color de piel o por sentirse que viven en una situación mejor que el resto, se atreven a hablar precisamente, se atreven a discutir como si fueran parte de esta élite, sin entender que siempre serán los cadeneros del antro y cuando mucho los que llevan al Señor a su mesa. Estos intelectuales son hoy por hoy los bufones de una oposición, una oposición que se debate precisamente entre su existencia y su pobre realidad. Una oposición que después de las elecciones va a tener que vivir una triste, triste realidad. Y es que se volvió citando a uno de sus corifeos irrelevante. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben, compártanlo, déjenos su comentario que es muy importante para todos nosotros y por supuesto, suscríbanse al canal, ya lo saben, nos ayuda muchísimo. Notificaciones, activen las notificaciones de YouTube, activen las notificaciones del canal y compartan, compartan este contenido. Si tienen chance, si tienen oportunidad, de verdad, les vamos a agradecer muchísimo que nos echen el super chat, que nos echen el super gracias, muchísimas gracias, nos apoyan muchísimo con eso y por supuesto, si hay chance, también únanse al canal como miembros. Vamos a ir mejorando todo lo que tiene que ver con ese, con ese punto. Su apoyo nos ayuda en demasía, comprando nueva cámara, nueva computadora, contratando gente, por supuesto, que nos ayuda a editar las cosas, las entrevistas, cortando y demás, consiguiendo las mismas. Yo les agradezco el favor de su atención, ya lo saben. Nos vemos por la noche y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Gracias.